Salida de Valentín Rodríguez, se proyecta, va al ataque, mandan parar eso, la sacaron, el pato, el pato, el pato, el pato, el pato, Betancourt, Betancourt, ahí está Sarabia, lo tiene, gol, gol, Peñarol, Rodrigo Sarabia, de cachetada, el cachete le dio la pelota, para besar las piolas del arco de Amsterdam, para que la popular de Peñarol reviente de júbilo, Peñarol que la más, y que lo merecía, ahora lo cristaliza, no la sacaban nunca los de plaza, se tomaron todo el tiempo del mundo, para tener paciencia los atacantes, mira Sol, llegó para Sarabia, traspase de Betancourt, que definió cerca del arco, para meterla entre las piernas del arquero, para poner a Peñarol a ganar, se hace justicia, 34, Sarabia lo hizo, Peñarol 1, plaza 0, y llegó el gol, hace rato Peñarol conqueteaba con el primer tanto del partido, y demoraba en concretarlo, había perdido chances inmejorables, un gran pase Valentín Rodríguez, rechazaron a media, la pelota le quedó para Sánchez, pudo rematar él, la dejó para Ventancourt, no fue boísta, abrió para Sarabia, que con pierna a diestra, la mandó por debajo del cuerpo del golero en el arco del Amsterdam, para que Peñarol pase a ganar de 34 minutos, está bien, era más Peñarol, lo refleja en el marcador, gana el carbonero, y vuelve a sacar 5 de ventaja. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay, respira Cristal. Veinte de la zona. Comió el enganche de Goyeni, Peñarol increíblemente quedó mal parado, 3 de plaza contra 2 aurinegros, y Méndez, que juega por la izquierda, terminó como lateral derecho en esta jugada, por eso dudé, le dije ahí, ¿regará yo Kevin? Y fue Kevin, el de los zapatos negros con rojo. Bueno, increíble cómo explicar que plaza, que debía estar perdiendo por más goles, ahora tiene la chance de empatarlo, Claudio. Sí, señor, y un penal para mí muy claro de Kevin Mendes, que impacta en la rodilla de Matías Goyeni, que hacía el enganche, ahí está la reiteración, dentro del área se da la jugada, ahí está, engancha, y la pierna de Kevin Mendes se mueve, para mí termina impactando en Matías Goyeni, lo revisará el VAR en tiempo real. Mirá, 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 mirá Alfredo, mirá Alfredo. Sí, sí, bueno, sí me sabe. ¿Qué te va a decir? Aria le está diciendo a los jugadores que le digan a Sojic que lo venga a ver al VAR. No precisa que los jugadores le digan, el VAR lo va a llamar, el VAR lo puede llamar. No, no, claro, sí, 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 entiende que la decisión es contraria. Es más, puede perfectamente Sojic ya molestar a Arias, porque ni los jugadores, ni los técnicos pueden hacer este tipo de gestos, pero va para un lado y para el otro. Bueno, el contacto existe, es mínimo, ¿alcanza para desestabilizar a Goyeni? ¿Qué es lo que dice el reglamento? Hay que verlo en tiempo real, porque ahí lo vimos en cámara lenta. El contacto existe y acá, en tiempo real, lo mismo dijiste, penal, penal. Lo mismo vi a Sojic y lo mismo vi yo. Bueno, Arias está pidiendo por favor que se revise, y me parece que a Sojic lo van a llamar. La presión es grande, muy grande. Allá está recibiendo Sojic indicaciones del VAR. ¿Se cambiará la decisión? Me parece que no. Para mí no se cambia. No se cambia. ¿Sabés por qué te digo que no? Porque la pierna de Kevin Mendes se mueve. Si estuviera estabilizada, Kevin Mendes se hubiera parado, el jugador Caizorio no pasa nada. Pero al moverse Kevin Mendes y mover la pierna... Creo que a la altura de la rodilla. Exacto. ...de Kevin Mendes con el futbolista de plaza. Bueno, se han otorgado dos minutos más, sí, rapidito. Dos minutos de descuento. Muy bien, va a pegarle la pelota a Évere. El moreno nigeriano tiene la chance de empatar el partido. Increíble, pero cierto. Peñarol que gozó de 4-5 claras. Ve como ahora el número 11 puede empatar el partido. Se va a adelantar de pierna derecha, arco de la tribuna colombia. Da la orden a estos cliches. ¡Llega Évere! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de plaza! Muy bien ejecutado por Cristian Évere. Este nigeriano que ha causado furor. Que ha sido sorpresa en el campeonato apertura. Que se las arregla muchas veces solo en el ataque de plaza. Acá vino, tomó carrera con mucha personalidad. Increíblemente, además, se animó hasta pegar una frenada antes de llegar a la pelota. Para esperar el movimiento del guardameta Cardoso que fue hace un palo. Él la acarició con cara interna. De pie derecho a la izquierda de Cardoso. Empata a plaza. 46. Está en 1-1. En el pecado está la penitencia. Peñarol malogró 3 o 4 chances muy claras para estar más arriba en el marcador. Cuando se moría en la primera parte un contragolpe letal. En la mejor jugada de Évere en el partido. Cruzó un esférico. La fue a buscar Matías Goyeni. Le entró dentro del área. Lo bajó. Kevin Méndez. Évere lo transformó en gol. Y plaza, sin jugar bien, está ganando un punto importantísimo en el centenario. Es otro golazo de Superfútbol en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. No vuelve la pelota. Los chicos ya no están en la cancha. Las pelotas tampoco. Es córner en definitiva. Toma la responsabilidad de Arezzo de mandar el córner. Va a venir el centro. Punta izquierda, pierna derecha. Va todo. Peñarol a buscar el gol furioso. El gol del final. El gol de la victoria. Saca Évere en el primer palo. Va a buscar la pelota Arezzo. La deja salir. Hay lateral que va a tomar el aurinegro. Se desespera Peñarol. 96 y monedas. En principio la de 97. Seguramente agregue algo más. Sosto Hitch. Sacaron la pelota para Rossi. Rossi contra Redin. Tira por un costado. Busca por el otro. La va a tomar ahora Mancilla. Centro al área para Bel. Golazo de Silena. Golazo. 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 Se cae el estadio. Se parte la tribuna. Se viene abajo la torre. Tremenda chilena de Abel Hernández. Centro que vino desde la izquierda. Y vino el gol furioso del final. Y vino el gol que le puede dar a Peñarol. No solo los tres puntos. Sino el campeonato apertura. La calidad de Abel. Cuando muchos lo discutían. La calidad de Abel. Para definir el partido. La acrobacia de Hernández. Para meter una chilena. Que se hizo más espectacular. Porque la pelota terminó rozando el horizontal. Y bajó. Por detrás del arquero. Tremendo lo que estamos viendo en el estadio. Un gol fuera de contexto. De Abel Hernández. De chilena. De chilena ahí adentro. De chilena. Y a los 97. Peñarol. Le va a ganar a plaza. Con la última bala. Cuando no quedaba más. Abel. Se sacó un conejo de la galera. Metió un golazo. Y será Peñarol. Quien se lleva la victoria. Señores. Un golazo de Abel Hernández. El gol de la fecha. Y uno de los más lindos del campeonato. Soberbia chilena de Abel. Un gran centro de mansilla. Pero créanme. Que la chilena es espectacular. La pelota se mete arriba. Contra el ángulo superior izquierdo. Para que Peñarol. Sin jugar bien. Encuentre una victoria increíble. Gol de título. Gol de campeón. Peñarol. Saca 7. Peñarol. Se apronta para ser campeón del torneo apertura. Le saca 5 a cerro largo. Está a un paso. De dar la vuelta olímpica. Es otro golazo de Superfútbol. En Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal.